la mejor forma de potenciar tu imagen es haciendo un correcto uso de tu marca personal para jeff bezos director ejecutivo de amazon la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente y hasta cierto punto está en lo cierto pero en realidad va mucho más allá de eso pues bien en este vídeo sabremos que es en realidad la marca personal para qué nos sirve y cómo gestionarla se bienvenido a ser hombre a los 40 o más hace unas décadas no existía tanta preocupación por la marca personal lo que valía entonces era el currículum de una persona pero ahora todo esto cambió radicalmente pero qué es en realidad la marca personal en pocas palabras la marca personal es lo que la gente percibe de nosotros mismos y es la idea con la que nos asocian cuando alguien pronuncia nuestro nombre la marca personal es prácticamente lo mismo que tu reputación es la imagen de ti que proyectas en la gente y el impacto que eso tiene dentro y fuera de tu entorno profesional y social entonces tú ya posees una marca personal pues esta marca existirá independientemente de que la trabajes o no es lo que proyectas al mundo quieras lo o no la novedad es que deberás trabajar para proyectar la imagen correcta aquella que se asocie naturalmente con tu personalidad para venderte de la forma correcta deberás gestionarla empecemos y vamos paso a paso cómo crear una marca personal comencemos por aclarar que aquí no se trata de fingir o forzarte a hacer lo que no eres o imitar a alguien que admiras más bien consiste en potenciar y proyectar lo mejor de ti y lo que te distingue como persona individual y única te lo dije y te lo repito tú ya eres una marca lo quieras o no por eso debes ser responsable de tu propio branding personal una vez entendido esto estás listo para comenzar lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo suena cliché pero es la verdad pregúntate qué sé hacer qué puedo hacer y qué me gusta hacer si no conoces tu valor añadido en que eres bueno de verdad y en que aflojas nunca podrás desarrollar un mensaje eficaz para venderte una vez sepas esto tendrás que ajustar un poco más y decidir por qué quiero que me conozcan es decir a qué quieres que se asocie tu marca personal bien ya definiste lo que sabes hacer ahora deberás definir lo que quieres hacer con esas habilidades que te diferenciar ahora pregúntate para qué quiero desarrollar mi marca personal cuáles son los objetivos de mi marca personal sin un objetivo no hay estrategia posible que puedas desarrollar y olvídate de generalidades como quiero ser un profesional reconocido o quiero aumentar mis ingresos ellos no son objetivos claros tienes que plantearte objetivos precisos medibles alcanzables y ponerles un plazo en lugar de quiero ser un profesional reconocido plantéate por ejemplo voy a crecer en mi profesión tomando uno o dos cursos de actualización al año así empezarás a recorrer el camino que podrá llevarte a ser reconocido como el mejor en tu área en tu zona de influencia y es así empieza a ser tu marca personal me dejo entender pero la marca personal va más allá del terreno profesional está también en tu lenguaje corporal en tu manera de hablar o de vestir de saludar de sonreír y de comportarte en fin todo en conjunto hace la marca personal que proyectas a los demás ahora te lo vuelvo a decir y toma atención que es la parte más importante de este vídeo crear o fortalecer tu marca personal no tiene nada que ver con imitar a otra persona o fingir ser lo que no eres al contrario el objetivo es potenciar tus cualidades y virtudes para proyectar la mejor versión de ti mismo siempre y de forma cómoda y natural entonces aquí te van unos sencillos pero valiosos consejos para que puedas potenciar tu imagen y tu marca personal conoce tus puntos fuertes identifica tus mejores cualidades para convertirte en un líder mejor comunicar mejor y dar pie a un mejor desarrollo personal para ello puedes preguntarles a 10 personas de tu total confianza cuáles son en su opinión tus tres puntos fuertes y elegir los que más se repiten también puedes hacer un test de personalidad como el famoso indicador Myers-Briggs para descubrir tus fortalezas personales abajo en la descripción te dejo un enlace a un sitio web donde puedes hacerlo de forma gratuita céntrate en tus pasiones e intereses las habilidades que te llenan de satisfacción en tu vida son igual de importantes que tus puntos fuertes y eso es porque cuando haces algo con pasión lo haces motivado y lleno de energía y eso la gente lo percibe establece tus valores tus valores te definen y guían tu forma de vivir la vida son un conjunto de principios a los que jamás renunciarías pase lo que pase si son positivos la gente se sentirá más conectada contigo busca tu inspiración hay alguien a quien admires otra vez no digo que lo copies sino más bien a que te inspires en él cuál es el motivo de su éxito qué puedes aprender de él cuando respondas a estas preguntas procura ser auténtico y sincero contigo mismo en lugar de buscar algo lejos de lo que realmente eres enumera tu formación y experiencia laboral y personal es decir elabora una lista con las experiencias más importantes de tu vida y tu trayectoria profesional incluye también tu formación académica los cursos de capacitación que hayas hecho y tus aficiones todo esto es lo que te hace especial crear esta lista también te ayudará a saber de qué hablar según tu interlocutor trabajo, deportes, política, clientes, etc. enfócate en un objetivo qué esperas conseguir en un año y en cinco años y en diez tener objetivos realistas te ayudarán a tener una visión clara de tu marca personal que no sólo entenderás tú sino también cualquiera que conecte contigo de esta forma cuando hables de ti o lo hagan los demás serás conocido por esa visión y la gente te recordará por ello Proyectate al vestir Te guste o no, el 55% de nuestra comunicación está en el lenguaje corporal y en la indumentaria 38% en el tono de voz y sólo el 7% en la comunicación verbal por lo que nos lleva a deducir que efectivamente tener atención a nuestra vestimenta es imprescindible ya sea para tu tiempo libre como para ir a trabajar todo cuenta y todo sumo o resta dependiendo de lo bien o mal que te proyectes hacia los demás para esto debes considerar los siguientes aspectos establece los colores que más te gusten y te representen después trata de utilizarlos con regularidad te recomiendo que sean tres para que sean más fáciles de combinar en el vídeo vestir a los 40 años o más te muestro una paleta de colores que te puede servir de base el enlace lo dejo abajo en la descripción define el estilo de ropa que más te guste y que te quede bien cuando sabes lo que te gusta es mucho más fácil elegir ropa ya que directamente descartas aquellas prendas que por complexión física no te ayudan a lucirte mejor elige también un accesorio o prenda que te guste como por ejemplo una corbata un reloj un estilo de zapatos o unas gafas de sol o incluso un bolígrafo úsalo de manera regular será un elemento muy identificativo de tu marca en fin podría estar durante horas hablando acerca de este tema pero con lo que te he dicho ya tienes la base para comenzar puedes buscar más información en internet hay mucho sobre el tema también te recomiendo que veas el vídeo la clave para causar una buena primera impresión el enlace te lo dejo abajo gracias por tu atención suscríbete al canal comenta y comparte con tus amigos sea diferente y sea extraordinario